¿Qué es la salud y la educación? El regreso semi presencial, ya hay todo un protocolo, ya se estuvo realizando reunión con todas las escuelas, con la estructura educativa y también con todos los niveles educativos desde preescolar hasta universidad, tanto con públicos como privados. Está muy activo el sector educativo preparado. Todo el protocolo para cada institución tiene las mismas fechas, dependiendo, no va a ser el 100%, es gradual y progresivo. Mantener la tranquilidad, el gobernador del estado, el sector salud y educación, estamos muy coordinados con las indicaciones del gobernador, para garantizar cuando se autorice el regreso con todos los protocolos de seguridad y de salud. Gracias. 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 Gracias.